Juan Manuel Fernández Millán, responsable del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, recomienda situarnos junto a un mueble y colocarnos en posición fetal, con el fin de crear un triángulo de protección. De esta forma, las grandes estructuras de hormigón armado que puedan caer, dejarían un hueco en la zona en la que nos encontramos. También es recomendable tener siempre a mano en el hogar y en el vehículo una o varias linternas. Lo más adecuado mientras está ocurriendo el terremoto es buscar, moverte lo menos posible, es decir, no moverte de habitación en habitación, buscarte un mueble y no ponerte debajo del mueble. Lo que aconsejan actualmente es que te pongas al lado, porque debajo del mueble parece ser que las estructuras tal como son, los grandes techos de hormigón caen y aplastan. Sin embargo, siempre queda al lado de un sofá, por ejemplo, detrás de lo que es el respaldar de un sofá. Si estás en la cocina, por ejemplo, te dicen que abras la puerta de la nevera y te pongas justo entre lo que es la parte interior de la nevera y la puerta de la nevera. ¿Para qué? Para que si cae una plancha, pues pueda dar lugar a que forme un triángulo y tengas suerte y te salves. Según Fernández Millán, los ciudadanos han actuado como se esperaba, abandonando sus casas, ocupando zonas espaciosas alejadas de edificios e intentando contactar con sus familiares. Sí, sí, esta es la reacción normal, vamos a ver. Lo normal de la gente, nosotros siempre cuando intentamos hacer una intervención psicológica, tengo que decir que no hemos hecho ninguna porque no nos han activado, porque afortunadamente nos ha hecho falta. Pero la gente cuando hay una catástrofe de este tipo, lo primero es que reacciona como puede, como ha escuchado que debe de hacer y sobre todo es muy típico que la gente lo que busque sea saber cómo están sus seres queridos, porque el sol les tranquiliza. ¿No?